Por respeto a ustedes, aclaro algunos temas. Soy Lenín Moreno y esta que ustedes ven en pantalla es mi declaración juramentada. Estas son mis cuentas bancarias y este es mi certificado de no tener ni haber tenido nunca cuentas offshore. No tengo ni he tenido departamentos fuera del país porque no está en mis planes fugar. No está en mis planes fugar. Aquí está mi familia. Aquí están mis nietos. Cuando termine la presidencia, me quedaré aquí y los miraré a todos a la cara. Y seguiré recibiendo, seguro, sus abrazos, su cariño y también, ¿por qué no?, sus críticas. Mi mayor aspiración es llevar a mis nietos, y se los digo con toda sinceridad, a mirar mi querido río Napo. Es una media agua que tenemos en la Amazonía. No necesito un ático en Europa para ser feliz. No tengo acciones en las empresas o participación en negocios de mis hermanos, mucho menos de mis amigos o conocidos. No mezclo los asuntos personales con los asuntos del Estado. Y no tengo cuentas ni empresas offshore con ciudadanos. Todo esto está organizado premilitadamente, dentro de una estrategia de desestabilización del país, maquinada por un expresidente prófugo, causante de la mayor debacle moral, económica y social que haya vivido el Ecuador. Es paradójico. Él sí tiene un departamento en Europa. Hermanos que tuvieron negocios con el Estado. No olvidemos la turbia trama de Odebrecht, los pativideos, la narcovalija o al ministro Comecheques, y las coimas consideradas como acuerdos entre privados. Es decir, el enlodado queriendo arrastrar a todos y a todo a lodo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!